¡Para! 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 Oye, ¿y por qué me pegan? ¡Que nada pegado! Oye, pues sí, entonces que estrés como en el trabajo y tal pero bueno, ajá, igual yo llegué allá, lo que pasó fue de que yo cuando me metí en Facebook yo le estaba diciendo, ¿verdad o no? ¿Dónde está el maricón ahí? ¿Dónde está el maricón ahí? ¿Cuál maricón, Manu? ¿Ah? ¿Tú puedes la maricón tuya? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me pegas? ¡Ay, por qué me pregunta! ¿Qué te pasa? ¡Pero qué te pasa! ¡Claro! ¡Para ir a meterle chino a mi mamá que ando fumando marihuana! ¡Ya saben! ¡Ya están listos! ¡Cuántos! ¡Si no he hecho nada de eso! ¡Abrame una vez! ¿Pero qué tiene que déjate con esa maricada? ¡Pero yo acaso le he traído para él! ¡Para que te quiera lo que te quiera! ¡Jajajaja! ¡Ey Manu! ¡Mano! ¡Sépáralo! ¡Mano! ¡Ey Manu! ¡Ey Mano! ¡Es una broma! ¡Ey Manu! ¡Ey Manu! ¡Ey Manu! ¡Ey Manu! ¡Ey Manu! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ey Marica! ¡Ey David! ¡Ayúdame a separarlos! ¡Davi! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Joder! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Espérate, que es una broma! ¡Ey, mano! ¡Vian, vienen! ¡Métete! ¡Joder! ¡Pero, ven! ¡Pero! ¡No, venga! ¡Los de la mierda! ¡Los de la mierda! ¡Ven! ¡Hasta me dio la peinart! ¡¿Y qué te pasa?! ¡Ey, cálmate, mano! Espérate, que es una broma! ¡¿Y qué te pasa?! ¡No, vosotros! ¡Es una broma! Para el rojo, si me lo peinaste tú, ya. se pasó